Consagración de la familia al Espíritu Santo Oh Dios, Espíritu Santo, postrados ante tu Divina Majestad, venimos a consagrarnos a ti, con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre, hemos sido creados. Por gracia del Hijo, hemos sido redimidos. Y por tu inefable amor, has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo, has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos, donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue la Pentecostés en que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece en nosotros, para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes, con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del Consejo, para no desmayar en la lucha. Y el trabajo concédenos tu fortaleza, que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad. Y que a todos nos mueva un temor santo y filial, para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy, te hacemos entrega de toda nuestra familia y de cada uno de nosotros, por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales. Para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro, según tu beneplácito. Solo te pedimos, la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo. Donde con el Padre y el Hijo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida, compártela con tus amigos y familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!